Por otro lado, Edith González confesó en exclusivas y por el clima de inseguridad que se vive en nuestro país y tras el asalto a mano armada del que fue víctima el año pasado, ha pensado en irse de México. Me ha causado la idea de irnos uno o dos años, porque creo que es importante como familia estar, ir a conocer otras cosas. Pero irme, yo irme de este país, no. Yo no de este país profundamente. Y soy mexicana hasta las calles.